Es horrible, Gonto, ya no se puede hacer, pero bueno Igual sigue siendo un buen dúo en el carril inferior Gonto, aquí tenemos las composiciones Y aquí tenemos la primera partida de semifinales Para saber quién se va a enfrentar A All Knights la próxima semana A ver, a ver Ah, se creo que no se va a esperar esto nunca No, creo que va a ser Un problema muy grande, pueden llegar bajo torre Pueden utilizar hasta la piña explosiva para llegar a la línea Ahí lo van a ver, ahí lo van a ver Es el momento, es el momento No hay visión, Gonto, no hay visión, lo van a agarrar Tendrá que correr, aquí están llegando los jugadores Está muerto, no tiene destello No tiene nada para escaparse Esta va a ser la primera sangre, no hay nada que hacer Asesinato Ahí está, primera sangre Para Odi que se aprovecha de la falta de visión De As en el carril superior No va por el carril superior Aquí vemos la repetición de lo que pasó en la parte superior Del mapa con la piña explosiva, llegaban y se aprovechaban De la falta de visión De este Mordekaiser y pues bueno Ahí caía el primer jugador de la partida La verdad que no tenía manera alguna de correr Ya había gastado el destello, eran tres jugadores Y además son tres jugadores que son cuerpo a cuerpo los campeones Esto quiere decir que pueden aplicar la pasiva a ese Juani muy rápido Y vean el pobrecito, ni siquiera se puede mover Ah, Riperoni, pero bueno En el carril inferior Ah, tal vez se va a pasar Aquí vemos la repetición de lo que pasaba en el carril central Donde hace poder de manera muy rápida Claro, y se pueden aprovechar también del desgaste Que puede ejecutar Seiya Y les alcanzarían otra vez a Renju Otra vez, ya van dos veces seguidas Gonto, lo destruyen, lo acaban Y ahí está el cangrejo para mostrar la sorpresa de Shadow Oh, Heraldo de la Grieta Están llegando Puede quebrarle el ojo Y pueden destruir Aquí está llegando Shadow también Para brindar algo de apoyo Se quieren llevar la torre ¡Oh, y agarró Shadow! ¡Lo está Yangoto! No hay nada que pueda hacer Seiya En esta situación Llegará Odi por detrás también Pero Leza con la Valkiria Logra escaparse Destello también Nada que hacer por parte de Isurus Gran objetivo Van a llevarse este dragón de las nubes Pero ahí está Shadow El problema es otra vez Se les tiran encima Una buena definitiva Correrá por su vida Se va a sacrificar ¡Oh, y agarró también a Renju! ¡Oh, y agarró la lámpara! ¡Gunto! Se va a escapar Ahí llega con una teleportación Hace por detrás Pero van a asesinar a los dos jugadores de R7 ¡Qué mala jugada! Acabamos de ver aquí en el carril inferior Y Hace correrá Hace correrá Se lleva al reino de las sombras a Odi Pero va a morir Asesinato doble para Odi Llega Leza Pero ya es demasiado tarde para sus compañeros Y lo están asegurando bastante bien Llegaría el Heraldo de la Grieta Al carril central Para atraer la atención de los jugadores de R7 Ahí se mueve Se mueve Slow Lo quiere atrapar Pero ahí está el control A través de la pared Lo van a matar ¡Gunto! No le dieron oportunidad de defenderse Es demasiado el control No hay pajín de Mercurio No hay nada que le permita escapar 2 a 7 el marcador Seguir el avance dividido Y seguir comprando tiempo Para seguir escalando Dejaron el varón por completo No les convenía pelear todavía Por la vida que estaban perdiendo Y por la vida que tenía la bonificación Pero por lo menos Pudieron sacar un TP Hace ¡Uy! ¡Uy! Teleportación Pero aquí está llegando Sentencia de muerte Que alcanzaría Y dejaría mal parado a Girald Logran utilizar un excelente llamado del destino Para salvar al soporte Logran volver a iniciar la pelea Excelente en contra de tres jugadores Logran matarse en problemas a Girald Ahí está Hace en contra de Seiya Hace contra Seiya Gonto Quieren alcanzar a Slow Logran recuperarse Asesinato doble Para los jugadores de R7 Seguirán por el carril central Separon muy mal los tiburones Y ahora van a pagarla muy caro Una flecha penetrante Lo deja sin posibilidades De seguir peleando R7 Otra vez Buscando peleas Y aprovechándose De sus habilidades Muy inteligentes ¡Aram! 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 ¡Ay! 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 Slow otra vez mal parado Llegaría una teleportación Se mueve muy bien Girald Pero un asesinato Les permite a los jugadores de R7 Tener la ventaja En esta pelea Corre Shadow Sentencia de muerte Que no logra darle a Warahel Pero destello de Ace Alcanza a tres jugadores Problemas para Girald ¡Le hace mucho daño! Ahí está el asesinato de Seiya Un golpe más de Leza 7-7 Queda al marcador Y R7 Puede rotar Por Barón Donto Superior a favor de R7 Y el inhibidor también No van a asegurar Inhibidor Y llega también Una excelente entrada En contra de Leza No le va a matar a Leza Y también a Seiya Logra responder muy bien Los jugadores de Izurus Shadow está en problemas Tendrá que correr Renju José de Odo Demasiado lejos Y creo que esto va a ser Un asesinato Cuatro Tal vez cuatro Para los jugadores de Izurus Correrá Renju Por su vida Corre, corre Porque lo alcanza Warangelus Le bajan mucho Le bajan mucho la velocidad De movimiento Pero ahí va a estar Salta como Conejo Warangelus Y este va a ser El fin de Renju Se pararon muy mal Izurus Gaming No perdona Está Renju demasiado adelante Se puede dar algunos Algunos malos pasos Porque tiene Al filo de la noche Pero ahí está Sentencia de muerte Alcanzarían Miope inmovilizado Tendría que correr Odi con poca vida Obliga a utilizar La teleportación Por parte de Jiral Pero esto Solamente fue un bait Corre José de Odo ¿Por qué está tan adelante? ¿Por qué está tan adelante? Lo agarran ahora Así con una lámpara Se salva Y una sentencia de muerte Que agarra a Shadow A través de todo el mundo Lo van a matar No hay nada Que puede hacer Si ella con el manto Tepuscular Se esconde un poco de tiempo Llegaría Renju Logra desgastar un poco Ase está demasiado lejos No estaban listos Para pelear Los jugadores de R7 Pero con una mala posición De José Los deja muy mal parados Ahí está llegando Ase Tiene que utilizar El reino de las sombras Alcanzaría a Odi Lo puede matar Lo puede matar A ver qué puede pasar Destello Asesinato Otra vez Logra correr Qué va a pasar Ase Está contra tres No puede hacer mucho Creo que lo van a matar Pero quiere alcanzar las peleas Y la está rompiendo Lo bien que la está jugando Es la herramienta Que tiene Isurus Para iniciar todos los encuentros Ahora está disponible El varón Y la única persona Que queda viva en R7 Es José de Odo Lo están lleno a buscar Ay José Ay José Lo alcanza Seguida Pero mucho el daño Que tiene este Graves Corre Pero ahí está Guarangelus Contra él No se puede enfrentar Correría también Slow Lo va a agarrar No Este va a ser el fin De José de Odo Van a activar su Ángel Guardián Pero esto Le compra el tiempo Para sus súbditos Pero el rancho Tienen que cuidar el rancho En el carril superior Los súbditos están llegando Y se les están comiendo Las torres De la vida Lo están haciendo demasiado rápido Está llegando una sentencia de muerte Va a llegar Odo ¿Será que llega? ¿Será que llega? No llegó Mira el daño Que le están haciendo Excelente iniciación Pero logra fallar La definitiva Odo Quieren alcanzar A esta Sejuani Ahí está Guarangelus Siendo la línea frontal Lo van a matar Último golpe por parte de Ace Ahí está el asesinato No va a responder muy bien Muere Corki Pero a costo de qué Se mueren dos jugadores De Izurus Quieren ahora matar Sin problemas a Guarangelus Slow cae Giral está haciendo la línea frontal Segui intentará escapar Creo que esto puede ser el fin Contra sentencia de muerte Que alcanza Giral Ahí está el ícono De Hong Kong Granitud Corre la José de Odo Y el asesinato triple Les va a dar la oportunidad De llegar por el carril superior La teleportación Para alcanzar a Seja También se acerca a Shadow Quieren matar a esta Hali Quieren matarla Sentencia de muerte Pero ahí está el manto crepuscular Se mueve muy bien también Con el pasaje oscuro A ver qué pasará con Seja También quiere llevarse A José de Odo A ver qué va a pasar Le baja la velocidad de movimiento No va a poder escapar Segundo Esto va a ser el fin cronómetro Para comprar algo de tiempo Pero es un exterminio A favor de Rainbow Seven Y tal vez El final de la partida ¿Será que termine? Tenemos que Slow va a revivir En 10 segundos Guara va a revivir en 15 Pero parece que no van a llegar Esto va a ser el primer punto De esta serie para R7 Remontando como los dioses Acaban con la base enemiga Y esta va a ser la victoria Para Rainbow Junto con el muy buen daño Que maneja Humbardos Desde casi cualquier parte De la partida Incluyendo con Agalista Pues le podrían dar el triunfo En el juego temprano Si puede ser muy importante Va a ser muy importante El trabajo que puede hacer De ganar los tres siguientes Si es que quiere estar En la final Veamos por ahora Veamos por ahora Cuidado atentos Con esta primera intervención Por parte de Isurus Se encuentra mal parado Al pobre De ese José Dodo Que venía Forma Una modalidad De emboscadas Que se repetía En todas sus partidas Y lo peor de todo No solo era que se repetía Sino que además Funcionaba siempre La misma emboscada Ojo con esta emboscada Odi quiere asegurar Ahora el doble asesinato Ya A ver si lo puede hacer Parece ser que será el caso As está demasiado delante Ni contestado Se va a salvar Totalmente vendido Totalmente expuesto No hay chance de responder Odi implacable Junto con Giral Se repiega Porque se ya le avisa De que el esa desapareció Y que bueno Se le podría complicar Exacto Que ahí podía aparecer Y podían tomar una pelea Que quizá no era tan favorable Que podía ser un 50-50 Dependiendo Quien la peleara mejor Cuidado con José Cuidado con José Si le va a iniciar con todo Externación y todo incluido Destello Guarani No se repone Cuidado que pasó Es slow Ahí está El bardo Te lo dije Se tiene daño en todo momento Increíble Lo que hicieron los jugadores De Isurus Parece que se dan cuenta Por donde hay que atacar En estos primeros minutos Para no dejarlo ser un factor Un poco más adelante Y al momento O en este momento Isurus están saliendo Las cosas bastante bien Cuidado con esto Se va a saltar el caos Las en la encerrona Llegan cuatro ahí Uy muy buena ese alivio En el último segundo Pero que pasa Ya era demasiado el daño Se ya tiene que salir de ahí Rápidamente Tienen la vuelta a eso Ya se recuperaron Ya bajaron quizá Las revoluciones Y están jugando Un poquito más inteligentes Se llevan a Torre El carril central Cuidado con Giral Si cuidado Queda algo expuesto José también quedaba muy expuesto El daño que manejan Los jugadores Isurus es de comunal Se le complica demasiado A Shadow Tenía las intenciones En contra de José de Odo Pero es finalmente Shadow quien queda expuesto De momento De momento no pasa nada Vamos a ver Se está presionando Con todo la gente De Isurus Hoy van a buscar a Renju Si también van a buscar a Odi Cuidado con eso Tiene que salir de ahí rápidamente Teleportación por parte de C Ya se lanzaba con todo Y ahora no le importa nada Bajo la torre Si es necesario Mientras tanto Odi Se le complicaba al extremo Todo el mundo De recién llegaba Y se lo van a terminar Llevando Giral al otro extremo En la lucha En el duelo En contra de Shadow y Renju Termina ganando técnicamente Ya que los fuerza a replegarse Pero Alejando a Odi Alejando a Isurus Para poderse Para poder asegurar Este dragón Que es tan importante para ellos Porque están 3 a 1 Uy Giral en contra de Ace Si decide lanzar En 1 contra 1 totalmente Igual van a venir los refuerzos En un segundo Giral aguanta bien Pero en 2 contra 1 Se le va a complicar Y va llegándoles además No hay chance No hay oportunidad Giral quemando recursos Para ganar tiempo Atrapar a algunos De los chicos De R7 Y a quien van a atrapar Es As Si Cuidado eso si No puede adelantarse demasiado Estar dentro del rango De la torreta Todos tranquilos Se quita el control Odi Que está haciendo Para donde va Dios mío Se corre hacia el otro extremo Gana un poco de tiempo Pues al otro extremo del mapa Está el resto de Isurus Presionando fuerte Deciden ir un Odina Ojo Con todo por el varón Lo están viendo Ese sentinela ahí Le podría dar visión Bueno y llegó el resto De los jugadores de R7 Veamos si lo pueden asegurar A ver si lo van a lograr Con todo se van a llevar Y ya está efectivamente Guara segura El objetivo sin problemas Eso si se podría sacrificar No pasa nada Donde Estello Al límite Al extremo máximo Que te puede dar ese Estello Y no solo eso Te haría un par asesinato Dios mío que hizo Odi post me mato Se lanza en contra De todos los jugadores de R7 Fue un suicidio Se tiró un piquero Un piscinazo A la pileta Se lanzó De los jugadores de R7 Y explotó Sin embargo Su sacrificio podría valer Un par de asesinatos más Van con todo en contra de Leza Es el que tiene el daño Ase está muy herido No puede servir de línea frontal En este momento Giral que no para de perseguirlo Da Slow Y va a Guarangelo Ahí está el daño Cuidado Se va a buscar el asesinato Se lo va a terminar llevando Leza lo que feo Dios mío Leza el héroe de la partida Por parte de R7 Era demasiado Una torreta interior Ojo con Giral Ojo con Giral Le vienen ahí Tres jugadores encima Hace Tiene su definitiva Lo podría usar Si es necesario Wow Lo que se gelea Dios mío No tienen corta cura Los jugadores de R7 Y eso le va a pasar la cuenta Es el destructor de mundos Es el destructor de esperanzas Para R7 En este momento Giral Le dio tiempo de sobra Para que llegue Slow Y a todo el mundo A ayudar Giral ahora tiene que reposicionarse Odi está ahí al lado de él Está en coma No puede hacer nada Y el daño Mira lo que pega Dios mío Va llegándole esa o no Cuidado Ahí está El final boss Ese sí que duele A ese sí que hay que ponerle Mucho mucha tensión Porque de lo contrario Te derrite Como fue el caso Se mantenga constantemente Con ese debuff Con ese Con ese Efecto negativo Y por ende Giral se le regeneraba Infinitamente Ojo con esto Otro objetivo Esto es importante Es muy importante para Izurus Vamos a ver si lo puede asegurar Con todo se va a lanzar Lo quiso robar José Dodo Lo intentó No hay chance Ahí está Odi se impone Y se lleva a lo objetivo Mientras tanto Ase se quiere adelantar Con todo Dios mío lo que está pegando Izurus Gaming ¿Dónde está Leza? ¿Dónde está Leza? ¿Dónde está el daño? Ahí está El pueblo recibe Y lo hacen pedazos Nada que hacer A Seiya le lanzan En la extenuación Para evitar que meta más daño Porque Él debe ser la línea frontal Y de hecho Estamos viendo que su construcción Va total Uy cuidado Renju Ay Renju Cuidado Renju Le van a lanzar con todo Lo logra salvar Al menos unos segundos Shadow A ver si permite Encerrar el trabajo ahí White Lotus Quería No Escuadra Entra por el risco Y aparece por la reta guardia Haciendo de las suyas Le hacen el sándwich La tenaza Le encierra No hay oportunidad de escapar Para los jugadores de R7 Esto será una masacre Una vil masacre En contra de los chicos De R7 Solo sobrevive José Dodo Todo sin problemas No hay oportunidad Para José Dodo Hacer absolutamente nada Intentó limpiar Y presionar la línea Para que no llegaran los súbidos Pero no les importa Izurus van con todo Sin súbido Y todos se llevan la partida Y ahí es Lo que Odi necesita Él necesita Que el carril central Empuje Para poder meterse De la jungla Y empezar a robarle Campamentos Pero hasta ahora No sé si van a poder hacer Quiere llegar al carril superior Está Hacer con muy poca vida Jazz Duel 6 Lo puede empalar Se lo puede llevar El heraldo de la grieta Le chusan el ojo A ver que va a pasar Con Hacer Porque se lo van a tragar Aquí llega bajo torre A ver si se logra escapar Algo de daño Algo de castigo Odi va a caer Ese va a ser el intercambio Mientras Y bien Terminan llevándose Varias de las placas Compensa Con un asesinato En contra de Odi Que se va muy agresivo Uy cuidadito Renju Hoy le faltó un poquito Para utilizar La sentencia de muerte Alcanzaría Shadow Este va a ser un asesinato Para Warangelus Principalmente por el combo De Graga Shasuo Y también porque la MF No es cara también Pero por otro lado Y Surus tiene Vladimir Así que R7 Tiene que empezar a forzar cosas Farsan una pelea Aquí está llegando también El último aliento En contra del soporte Matan a Slow Este era el que quería matar Desde el principio Y está en problemas Matan a Ace Giran logra hacer Una línea frontal excelente Uy la piña explosiva Para darle algo de seguridad Ella no está jugando Tan metódico Como en la primera partida Gonto ¿Será que se están desesperando Un poquito Con la falta de resultados En esta partida? A ver ahora Para entrar Seiya Con Odi Ahí están problemas Aquí está llegando Un tonel explosivo Para salvar a su compañero Algo de control Por parte de Leza Pero Odi lo puede agarrar Lo empala Pero no es a Leza Es fácilmente A José de Odo Lo destruyen Sin que tenga posibilidades De pelear Por parte de Leza Parecía que pudiera llevarse Y sigue Odi Continúa para adelante Sigue forzando Sigue forzando Quien alcanzar a Shadow Ahí está el control Tiene que utilizar Buena definitiva Tiene una ignición Encima La hemoplaga La hemoplaga La hemoplaga Lo matan Sin problemas Y 2 a 6 Queda el marcador Tiene una torre R7 no sabe Cómo responder En estos momentos Tal vez ni siquiera Puede responder Esta torre Sentencia de muerte Que alcanza sin problemas Hace mira el daño Que le hace Lo obligan a correr Pero un Termina muriendo El maokai Cae en manos De Isurus Esto es otro asesinato Para el tiburón Y va a buscar Qué hace No puede Pertenecer a la pelea Sentencia de muerte Se paró muy mal José de Odo Alcanzado por las cadenas De corrupción Y todo el control De Isurus Ahora la torre Seiya vean Donde se está posicionando Tiene también La baratija roja Para ver que no haya Ningún centinela Y les quiere dar la vuelta Puede llegar En cualquier momento Quieren forzar una pelea Alcanzarían a Giral Pero resiste como los dioses Ahí está la lámpara Para salvar a Odi Sentencia de muerte Llega Seiya por detrás Quieren forzar una pelea En contra de Seiya Una balacera Que se come casi completa Slow Llegaría fácilmente Seiya tiene que utilizar La piscina para escaparse Shadow está recibiendo Mucho castigo Ahí la hemoplaga Hace lo suyo Giral con el control Alcanzaría a José de Odo No le va a dar la oportunidad De escapar tan cómodamente Odi quiere seguir Y las cosas Van a quedar a favor De Isurus Gaming Logra escapar También Seiya puede forzar una pelea Slow adelantándose Quieren ser Quieren hacer este objetivo Está José de Odo Ahora cerca Sale Seiya Sale Seiya Y quiere forzar una pelea Alcanzarían aturdiendo También a Ace Lo van a matar Gonto Está Seiya contra el mundo Tiene que utilizar el desello A través del muro Con una hemoplaga Que solamente le da Seiya Matan a Ace Y este sí es momento Para ser el varón Ahí está la sentencia de muerte Ace quiere ser una línea frontal Pero alcanzarían a Seiya Con algo de daño Ahí están las raíces Para intentar agarrar A los jugadores De Isurus Pero fuerza una pelea Ahí está el daño Quieren matar sin problemas A Leza lo dejan fuera de juego Ahí está Giral Ahí está el asesinato Logran matar a este Yasuo 18 en la partida También la persona Que más farm tiene Y parece que no van a poder Pelearlo Y vean lo que está sucediendo R7 no sabe qué responder Ay se pegó un cabezazo Contra la pared José de Odo Va a tener que correr Ahí está el destello Ahí está el final Ahí está El reloj de arena de Sony Pero ya no hay nada que hacer Ay Shadow Creo que lo van a matar Ahí está Lluvia de flechas Una sentencia de muerte Y Giral es un destructor Acabando con esta Morgana Quiere seguir en contra de Renju Pero base puede ser un objetivo Muchísimo más fácil para él O Arangelus Le quita las curaciones No lo deja mover Ahí está la balacera Pero va a ser el fin de Ace Va a ser el fin de Renju Va a ser el fin de R7 Upe nosotros nos encargamos De terminar el encuentro R7 está muy desorientado En este momento de la partida Y Seiya no se logra Llegar este asesinato Pero la partida va a caer Y va a ser en manos de Isurus El disrespect ahí Para llegar bajo torre Contra Renju No le importa nada Se mueve Leza Intenta agarrarlos Pero esto ya va a ser el fin Contra los jugadores de Isurus Ha tenido un impacto O el impacto necesario De hecho Y como lo estamos viendo Isurus repite con el Blitz Junto con la Kalista Entonces Las cosas me parece Bastante bien para Isurus Ya se llevaron un dragón Y ya se llevaron la torreta Al carril inferior Así que se lo pueden permitir De todas maneras Está cerca hoy Así que Podría haber intentado Pero Uy cuidado Un segundillo Que pasaba Se le complica demasiado A José Do Tiene que salir de ahí Renju queda atrapado Odin el 1v1 Vamos a ver si puede ganar ese duelo Parece ser que sí Un golpe más Se lo acaban de llevar Se ya mete bastante daño Se cruza de aquí para allá Quemando Ahí está Los rostiza Los quiere crocantes A los jugadores de R7 Con todos adelante Cuidado Ahora mi turno Pegó muy fuerte El daño verdadero Pero no hay nada Que Guarangelos No puede solucionar R7 JJ Tiene que reaccionar Está a nada De perder Esta partida Y si lo pierde Se acaba Cuidado Atento Renju complicado Le lanzaban ahí El salvavidas No alcanzaba a tomarlo Y se hunde Se ahoga ahí en el río Sí finalmente No se lleva en la torreta Pero sí la lastiman bastante La dejan muy herida Uy cuidado Irá ahí ¿Qué pasó? José Do Te encontró mal parado Menos mal que está el destello Para salvar el día O tal vez no Muy buena combinación Lo que está jugando Guarangelos junto con Slow No le dan chance de salir Y nada que hacer Eliminado en un segundo ¿Qué es lo que están buscando? Al que sea Lo van a estar atrapando Slow Hoy mira Hoy mira No se reunían con uno No, no les basta Van por otro Queda mal parado Otra vez Renju Lo agarran mal Y se lo van a terminar Llevando en un segundo Cuidado Sosina Torreta pasaba la cuenta Se adelantase Ahí está Es la hora del show Es la hora de la venganza Se ha llevado dos asesinatos En un segundo Es el momento de brillar Cuidadoso Así que no lograban llegar Ante el implacable Guarangelos Que empieza a hacer la contraofensiva Y castiga fuertemente Tanto hace José de Dudo Como Renju No hay punto Ni siquiera hay punto O sea, ni siquiera creo Que lo podríamos hacer Ha sido muy bueno Cuidado que este le da doler Joder Le quita más de la mitad de la vida Sendencia de muerte Condenado a morir Ese es el caso justamente Leza tiene el daño Los objetivos Que se están llevando Las peleas de equipo Y R7 R7 parece que no responde Uy, se cruzan todos Para salvar No te lo creo A su acarregador Pero mira Entre las sombras de la nada Le altera con Chamflun Agarre legendario Termina dejando mal parado Y ahora no hay como frenar La avanzada completa Por parte de Teizurus Se lanza con la hora del show No basta el daño Se logra llevar al menos Se hace en toda la boca Aguarangel usase Pero esto no va a acabar acá Como que intuyen Que están por ahí Efectivamente Oh, cuidado Oh, Dios mío No te lo creo Lo que jugó Slow Se lanzó entre medio de todos Y ahí está Otro agarre Coetitken se murió No me lo van a creer Renju cae al instante No hay oportunidad alguna Ante el implacable agarre Cuidado Ahí viene la venganza Se adelanta con todo Ace Quiere llevarse un par de asesinatos A ver si lo puede conseguir Mira Girard Atento el Capi Se pone la capa Se pone la 10 Avanza entre medio de todos De frente a todo El equipo de R7 Le dice para dónde van Muy bien Está muy bien en el sentido De lo que mencionas Porque la tira Cuidado Cuidado Oh, no Se ocupa el detalle Le dice bueno Compañerismo B Slow se lanza en el sacrificio Cuidado Llegaba Ace Con todo se lanzan En contra de Renju Podría caer en pocos segundos Atento con el daño Warangel us queda complicado Leza le da con todo Le deja en coma Se replica en la escuadra Isurus Está complicada Está resentida Slow se va a tener que quedar ahí Recibiendo un poco de daño Se ya castiga como puede Esa es vulnerable Cuidado Que Leza mete demasiado daño Mira lo que juega Hace lo que puede Intenta hacer el milagro Pero uno contra cinco No se puede ganar Aparece Una Warangel us Que estaba muy herido De la nada Ahí en el aire Porque no va a suceder Porque esta partida es así Y R7 Tiene que ver Cómo va a regresar Cuidado Con todo se lanzan En contra de los chicos De R7 Le lanzan Al pobre Slow En toda la cara De Leza Lo agarra ahí A quema ropa No hay oportunidad Escapar Ahí está el capi Girala Parte de la tierra Completamente Con esa espada Del Darkin No hay manera En estos momentos Que R7 pueda defender Así parece Parece que está muy complicado Hace intenta hacer el milagro No hay oportunidad No hay chance José Dodo Intentando hacer algo también Tampoco habrá mucho Que se pueda hacer Warangel us Luciéndose en el avance En contra de las filas De R7 Con todos muertos Se van a llevar la torreta Y con ello La partida Que los va a clasificar A la final Una final esperada Por todos Una final que queremos ver Un Nexus Que está a punto de caer Y Zurus Que se transforma En la muerte y perdición De todas las escuadras De camino a la final Y cuéntame chicos ¿Qué tenemos?